¿La otra vez les compré las palomitas balonías y se me quemaron? Le puse de más yo creo Y oigan como que huele quemado ¿no? Y si eran las palomitas Ay Blanquita Metí unas palomitas al microondas y se le quemaron Nunca me afiré que ahí dice a palomita Ahí dice ¿verdad? Ahí dice y yo le aplaste a 3 minutos, a 3 segundos 3 minutos Y no, y huele a una quemado Ya cuando ya Y cuando ya lo saqué ¿Dónde no huele bien? ¡Quemado! Ahí está Blanquita ¿Y no le pasó un accidente en la estufa? Que le haya explotado cuando o algo Ahí está su estufota de Blanquita Es que le pregunto cómo van sus cositas Y dice no, bien Y esta es el microondas Me saca la risa que metió unas palomitas Oye Blanquita lo puede agarrar de De peinador, de espejo Aquí se peina a gusto, mire Ahí se mira uno Y metió Blanquita las Ah, sí, aquí dice palomitas, mire Y Blanquita le puso como 6 minutos Son las palomitas Ya cuando miró ya se le estaban achicharrando las palomitas Yes No 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 Gracias.